El doctor Alejandro Acuña es un médico estético formado en España, básicamente en Europa, pero principalmente en España, con los mejores médicos estéticos de nuestro tiempo. Alejandro Acuña se ha dedicado en los últimos 10 años a la medicina estética, en los cuales ha desarrollado técnicas para rejuvenecimiento facial, principalmente en ácido hialurónico y toxina botulínica. Y además de eso, a su portafolio de trabajo le ha agregado una técnica que es mi técnica estándar y principal, que es la extracción de grasa localizada por ultrasonidos, gracias al BASER, que es tecnología punta en ultrasonidos. A eso me dedico principalmente, tres técnicas, hialurónico, toxina y extracción de grasa por BASER, con lo cual moldeo cuerpos.